muy buena gente bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo juego titulado inframo second song gracias por este comentario por ver los vídeos por suscribirse al canal vamos a ver gente ha sido un prólogo que no hemos colado aquí vale este juego está en steam o sea este y me refiero en playstation store está gratis en la calle vale 25 euros que menos que jugarlo vale gente venga vamos allá busca la entrada trasera a la fábrica de conservas la trasera veamos vine aquí por un motivo así el hogar comunal será esto la libertad ahora viene lo fácil e ir al hogar comunal y preparar una cuartada vale tenemos que ir allí busca un modo seguro de bajar del tejado y de la fábrica de conservas por aquí hostia pepín que saltos pega vale fuera de la playa estupendo y aparte va muy rápido gente eso es bueno ir a la casa comunal ir a la casa comunal vale esto es como un pequeño prólogo vamos vamos medio camino supongo que será por aquí vale por aquí subimos por aquí y por aquí vale por aquí subimos por aquí fuera 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 la casa la tenemos ahí uy por poco vale creo gente que esta es la única forma de ir creo yo no mires no mires pues no está mal ni el juego para ser gratis vamos sale perfecto y aquí y como abro la puerta ah vale eh tío llevo buscándote ni se sabe quizá deberíamos entrar tienes idea de lo bochornoso que es arrestar a mi propio hermano una y otra y otra vez pues quizá deberías dejar de arrestar a tu hermano una y otra y otra vez esta es la huella que quieres dejar en el mundo que dirían nuestros padres vandalismo y delitos menores mira tío el mundo está lleno de cosas chungas y mientras ando por ahí tratando de hacer valer mis actitudes y mi motivación que coño me estás contando no explícamelo dime que es eso tan chungo de lo que vas a salvarnos te lo explicarías si me escucharas ah si porque parece que no me enredo que el camion ya pepí que son unos presos voy tras esos dos no te acerques va a explotar alejarse de la cosa que explota entendido hay que buscar supervivientes hay que buscar supervivientes necesito ayuda por aquí rey aquí hay alguien que necesita ayuda es un preso joder mío gracias creía que iba a morir ¿te vas bien? oly eh suéltalo shhh déjale y pon las manos donde yo las vea no quiero herir a nadie solo quiero irme antes de que llegue ella he dicho que lo sueltes o te pegaré un tiro rey oh dios no he dicho que no quiero hacerle daño a nadie hostia pepín así es como nos van a pasar los poderes madre que bien que bien se ve el juego creo que tenemos los poderes ¿qué coño está pasando? debo dar con rey ¿qué demonios era eso? yo no ¿qué demonios? ¿qué me está pasando? dios mío ¡no! para, para, para ¿cómo está pasando? ¿qué coño está pasando? oh dios mío oh dios mío ¡que pare! rey rey te necesito ¡en serio! no tengo que ir por aquí pulse para realizar una carrera de humo a través de los árboles caídos ah, estupendo por aquí ¿qué está pasando? ¡Ragy! ¡no! hostia ¡Ragy! rey ¿estás bien? delzin ¿qué ha sido eso? tengo que quitarte eso pero acabas de tengo que sacarte sí, sí vale más bien ayúdame a empujar mover no, no, no hostia ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? hay que salir ahí hay un bioterrorista y debemos detenerlo antes de que capture al resto ¿vale? está bien te necesito te necesito ahora ¿vale? vamos ¿estás bien? como ocurre aquí ¿cómo ocurre aquí, tío? uno de esos trucos ¿vale? pero no hubiera podido llegar hasta ti de nacer por prométeme que no lo harás ¿vale? ¿vale? es que no quiero que pienses que lo que ha pasado es bueno no sé cómo correr todavía no podemos entrar el botón está atascado creo que de ti sigue dentro tío, la cerradura está terretida cerrado? ¿cómo demonios ha pasado? creo que pasó corriendo ¿puedes hacerlo tú? solo hay un monstruo Delsin también es un bioterrorista esperad, ¿no es? mierda cuando la tribu sepa lo tuyo verás el pánico ve controla a la gente volveré con ayuda mira si Betty está ahí dentro con el bioterrorista ten cuidado nunca se sabe de qué son capaces esos monstruos sí esos monstruos tengo que entrar de alguna manera por aquí tengo que hacer algo Betty me necesita hostia, Pepi conductos está bien saberlo mala pinta eso debería haber dolido betty ¿dónde estás betty? espera betty muévete entre los maderos en asgua con carrera de humo para encontrar a betty pues no sé pues no sé muévete entre los maderos en asgua para encontrar a betty tío será por aquí será por aquí sí, esto servirá no quiero etropear la sorpresa ya casi estoy betty debes salir de aquí aléjate de mí trato de ayudarte aléjate de mí para Delsin solo quería entretenerte no sabía que hubiera alguien tú me hiciste esto ¿eres un conductor? Betty te lo explicaré luego tienes que salir de aquí ahora bien, me tiro no hasta que soluciones esto hostia, lo va a matar me he pasado la vida entre rejas no tenía fácil para fugir solo había que esperar la ocasión perfecta cuando conseguí mis poderes joder era imparable hasta que el D.U.P. me pilló sí tenían un agujero especial en el que echan a los tipos como yo buscaron la forma de atarnos para que no usáramos los poderes y claro tenían que darnos de comer lavarnos hasta limpiarnos el puto culo esa no es forma de vivir ni hablar había una zorra pelirroja a la que le molaban los misterios a las cosas que me hacía las llamaba pruebas pero con el tiempo se aprenden trucos hay que ser paciente antes o después todos la acaban siempre lo hacen ellos dicen cosas y uno las escucha uno aprende cosas que no deberían así que cuando esa zorra nos metió a tres de nosotros en ese vagón supe que llegaba una de esas ocasiones perfectas te vi fisgoneando en mi cabeza era yo pensaba que eras tú la viste ¿no? la cárcel del D.U.P. si te atrapa acabarás allí espera a trabajar es como si fuera no, no sale yo tío te estoy avisando atrás no irás a ninguna parte hasta que soluciones esto escucha no sé qué ha pasado pero mejor que te prepares para desaparecer ¿por qué? ahora eres un conductor chaval un bioterrorista bienvenido al mundo de corre si aprecias tu vida y eso es lo que voy a hacer aunque tenga que pasar por encima no irás a ninguna parte hasta que no arregles esto esto no es algo que pueda arreglarse entonces al menos enséñame a controlarlo no hay tiempo viene el D.U.P. y ella sabe que la tengo en el punto de vida ¿dónde está tío? este fuego solo nos dará dos minutos tres a lo sumo tengo que irme ya no voy a volver a Cardoon Cay sí, bueno quien venga viene a por ti no a por mí te han visto hijo aquí la gente sabe de ti y ella sabe cómo hacer hablar a cualquier no sé dónde estás buena suerte chaval joder me niego a morir en un matadero de pescado que salga tranquilamente nadie tiene por qué saber nada de todo esto un momento para hablemos ¿y eso qué es? oh Henry me has decepcionado muchísimo bueno los tenemos ¿no? yo hice salir a ese maldito conductor bueno buen trabajo chicos sobre todo el tuyo bioterrorista Henry Duffrey era un bioterrorista conductor lo dicen los traidores que simpatizan con su causa ¿no serás un traidor? ¿verdad? yo trato de no serlo ¿estás nervioso? no no lo estoy mi experiencia me dice que sólo hay dos razones para estar nervioso o se es un cobarde o se tiene algo que ocultar bueno las chicas guapas también me ponen nervioso ¿estuviste ahí dentro con el bioterrorista? ¿compartió alguna información? sabe que somos un bio un bio no somos terroristas pero si es ¿te dijo algo? ¿compartió algún desvarío sobre conspiraciones? eh no no compartió nada bien oír eso es bueno verás estamos estamos en medio de una guerra con esos bioterroristas y mi trabajo es hacer lo que sea para ganar esa guerra esto tiene gracia ¿no eres tú también una bioterrorista? hostia vale 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 sí lo soy hay que combatir el fuego con el fuego y ha quedado claro que no eres un cobarde lo que quiere decir que me ocultas algo ¿cómo? ¿qué haces? no puedes hacer esto tengo mis derechos y yo tengo la autoridad legal para suspender esos derechos cuando yo lo creo oportuno como ahora por ejemplo te lo vuelvo a preguntar ¿qué pasó ahí dentro? yo te vuelvo a conquistar hostia Pepe dicen que eso duele puede que sepa qué es lo que ocurrió no Betty no ¿de verdad? ¿nada todavía? bueno salvo que decidas que tienes algo que decir iría a charlar con esta ancianita pero debería saber que el hormigón castiga los huesos frágiles y si no habla pasaré a la siguiente persona y a la siguiente y así hasta que alguien hable ¿tienes algo que decirme? ¿o prefieres que les pregunte a tus amigos? hostia me voy a entregarte arreglar tu libertad por proteger a Betty es el primer paso para convertirte en un héroe soy un conductor ¿qué? he dicho que soy un conductor ¿vale? lo pillé hace un segundo de de ese tipo lo pillaste qué gracia Dios del sí eh Betty quizá puedas ser mal directa ¿en serio tío? si dicen que duele no el karma protector has dado tu primer paso para convertirte en un héroe despierta 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 del sí la despierta 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 sin esquentes despierta 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 visó ¿La casa comunal es ahora un hospital? ¿Cuánto llevo fuera? Dios mío, ¿cómo puede alguien hacer esto? ¿A cuánta gente ha herido? Qué tipa más mala, tío. ¿Nadie ha podido detenerla? ¿Betty? ¿Está Betty? Dalsin, querido, estás despierto. ¿Augustín te hizo eso? Sí, ¿acaso pensabas que iba a chivárselo todo a esa vieja malhumorada? Además, parecía que todos los chicos guays se hacían agujeros en las piernas. ¿Así que todo el mundo...? Somos Akomis. Proteguemos lo nuestro. Nadie te está culpando de lo ocurrido. Ya. ¿Y tú tampoco? No te avergüences de lo que eres. No puedo. Naciste así. Lo único que importa es que ahora soy uno de ellos. No eres uno de esos malvados bioterroristas que van por ahí matando gente. Eres un buen chico al que resulta que le sale humo de los dedos. El humo de mis dedos es por lo que estamos aquí. No sigas por ahí si vas a cortarme el rollo. Mejor me vuelvo a dormir porque necesito descansar para recuperarme y volver a caminar. Y ahora que estás despierto puedo descansar. No te preocupes. Estaré bien. De verdad. Ya verás. Solucionaré esto. Poder. Si no. No. Pensaba que íbamos te perdiste. Por un poco de hormigón, hace falta más. Bueno, supongo que la curación rápida debe formar parte de tu nueva... cosa. Hablando de eso, ¿y esa locura de las manos ha desaparecido? No lo sé, tío. Prohibido fumar en el hogar comunal, ¿recuerdas? Sí. No quiero entrometerme en su recuperación. ¿Recuperación? Eh, del sí. Esa gente no está mejorando. Se mueren, tío. Eso no lo sabes. Yo no, pero los médicos que llegaron aquí cuando estabas fuera... Ellos sí. Dijeron que... Que la única manera de sacar esos fragmentos es con la misma acción que los introdujo. ¿Qué? Ya. Pero fue Augustine y su poder de hormigón. Ya. A la mierda, tío. Parece que tendremos que ir a Seattle a buscarla. Eh, un momento, ¿qué? ¿Te crees que la convencerás con tus encantos para que vuelva aquí? Hombre, ya sé que te diste un golpe en la cabeza. Pero la última vez que estuvisteis juntos no es que hicierais buenas migas. Reggie. Yo provoqué esto. Y voy a solucionarlo. Joder, no, Delsin. Apenas te acabas de recuperar. Mira, ya sé que quieres ayudar, pero los médicos ya han dicho... Que la única forma de sacarlos es con el mismo poder. Lo entiendo. Lo que significa... Que no necesitamos a Augustine. Solo su poder. Vale, ahora me he perdido. Soy una maldita esponja absorbe poderes, ¿recuerdas? Si tengo humo, ¿por qué no hormigón? Pero ¿y si el humo fue solo de casualidad? ¿Eh? Piénsalo. ¿Tendríamos que enfrentarnos a mil tíos del DUV para poder llegar hasta ella? Sí, seguramente algo así. Te lo explicaré en el camión. ¿Qué camión? No tienes un camión. Ah, es mi camión. Bien, ya sé cómo hacer esto, ¿vale? Nos plantamos allí, recargamos filas en el bufé, succiona lo todo, Conduit Power, pasamos por el Space Needle, que siempre he querido verlo, y volvemos para salvar vidas. ¿Y si cuando nos plantemos en la ciudad, la ciudad también se planta, sabes, ante nosotros? ¿Qué significa eso? Significa que si Atel tiene medio millón de habitantes no muy entusiasmados con los bioterroristas que ya están ahí, ¿crees que te darán la bienvenida? No, pero yo voy a ser distinto, ¿vale? No iré a hacer lo que los demás, sino a salvar vidas. Seré como un superhéroe. Curaré a los enfermos y... ¿Crees que van a ponerte una alfombra roja? Despierta, hombre. Mira, no te preocupes, ¿vale? Arreglaremos esto. ¿Qué diálogo tiene esto? Disparar humo con los dedos no es que sea algo muy normal, tío. Que no sea normal no significa que me haga falta una cura, ¿vale? Van Gogh no era normal. Gandhi no era normal. Sí, pero la gente no le tenía miedo a Gandhi, ¿a qué no? A la gente le dan miedo los bioterroristas. Esas ideas preconcebidas son gilipo... ¿Qué es eso? Genial. Hostia, Pepi. Bueno. Ahora nos va a tocar andar. ¿Andar qué? ¿A dónde vas, eh? ¿Has visto eso? Oye, si te lo estás pensando mejor, yo creo que... ¿Estás de broma? ¡Esto es asombroso! ¡Esto es destrucción! ¡Esto es autodefensa! La barricada la pusieron para atacarlos. Porque son bioterroristas. Pues no los detuvo. Ni detendrán a este bioterrorista. Bueno, gente. Hasta aquí el camino de hoy. El camino nuestro de hoy. El camino de nuestro héroe. Espero que os haya gustado. Gracias por ver los vídeos y suscribiros al canal. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!